A pesar de que Elemental fue catalogado por muchos medios como un fracaso en taquilla para Pixar y Disney, poco a poco logró recuperarlo invertido. Al parecer esto es suficiente para que sea considerado un gran éxito y le dieran luz verde a un spin-off a estas simpáticas criaturas. A ver, vamos a dejar en claro algo desde el principio. Elemental no fue un éxito masivo, como muchos otros medios intentaron venderlo, alcanzó su punto de equilibrio y nada más. Recordemos que esta película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares sin contar el marketing, el cual se estima que es ronda entre los 70 y 100 millones de dólares. De hecho, hay medios como Screen Run que aseguran que necesitaba recaudar entre 500 a 600 millones de dólares para alcanzar su punto de equilibrio. ¿Y cuánto recaudó? 477 en todo el mundo. O sea, apenas pudo recuperarlo invertido en producción y ni siquiera se sabe si recuperarán lo que gastaron en marketing. Vamos a entrar en el tema, pero antes de seguir, muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? A pesar de haber sido inicialmente catalogada como un raro fracaso en la taquilla para Pixar, Elemental se recuperó durante el verano y ahora se dice que Disney tiene planes tanto para una secuela como para una serie derivada. Bueno, veamos entonces. Después de un decepcionante fin de semana de apertura de 29 millones en América del Norte, muchos expertos en taquilla estaban listos para considerar a Elemental como un fracaso. En cambio, la película más reciente de Pixar ha demostrado serios argumentos en las últimas semanas, llevando su recaudación actual a más de 478 millones en todo el mundo. Recaudaron 477 millones según The Numbers, por lo que ya empezamos mal, nos falta un millón, pero bueno, capaz que tipiaron mal, así que vamos a seguir. No sé ustedes, pero a mí los números no me estarían dando. Los cines se quedan con el 40 o el 60% de lo recaudado dependiendo de los acuerdos que lleguen con los distintos cines, ¿cierto? Vamos a redondear en 50%, o sea que hay que dividirlo por dos, es decir que 239 millones fueron para Pixar y 239 para los cines. Gastaron 200 millones en producción y vamos a ponerle 70 millones de marketing, que es el número mínimo que manejan algunos medios, aunque como dijo antes Borjas, podría incluso ser de hasta 100 millones de dólares. Pero vamos a suponer que hicieron una campaña de marketing humilde y austera y gastaron solamente 70 millones. Esto significa que, si le descontamos lo que gastaron en producción, solo recaudaron 39 millones de marketing. Y la verdad es que yo no soy muy buena con las matemáticas, pero 70 menos 39 es 31, o sea que como poco perdieron 31 millones. ¿Cuál es el éxito? ¿Que no perdieron tanto dinero? Bueno, creo que decir que Elemental es un éxito es ridículo como poco, por lo menos hablando específicamente en cuanto a taquilla. Claramente satisfecha con el éxito de Elemental, Disney está avanzando con una secuela y una serie de privada ambientada en la ciudad de los elementos. Hablando en el programa The Town con Matthew Belloni, Jeff Buck de Exhibitor Relations, mi inglés viste como siempre es espectacular. Este es un destacado experto en taquilla, reveló lo siguiente. Se dice que Disney también va a convertir esto en una serie de Disney Plus, ya lo he oído, y podría incluso haber una secuela de Elemental. Bueno, si por si un spin-off no fuera suficiente para que vuelva a fracasar, ahora apuestan por una serie también. Fantas, me parece muy bien. ¿Les encanta perder dinero? Son unos empresarios exitosos, cansados de triunfar en la vida. Nada está confirmado, aunque previamente se ha revelado que Elemental una vez terminó con la introducción del bebé de vapor de Wade y Ember, preparando el escenario para una continuación centrada en la pareja despareja, lidiando con la paternidad. Si esa idea será revisada, aún está por verse. El presidente Pixar, Jim Morris, compartió recientemente sus pensamientos sobre el giro inesperado de la película en la taquilla, y dijo, Nos sentimos bastante bien con la película, abordando el decepcionante fin de semana de la apertura. Y añadió, Teníamos esperanzas más altas para su fin de semana de estreno, así que estábamos un poco desanimados. Las cifras apenas bajaban, en algunos mercados era una caída del 12% con respecto a la semana anterior, y teníamos algunos mercados en los que las ventas de boletos estaban aumentando. Simplemente no se ve eso en estos tiempos. Normalmente, esperas una caída del 50% en promedio. Así que pensamos, bueno, eso está genial, comento. Mierda, si se espera una caída del 50% de una semana a la siguiente, entonces Blue Beetle es peor de lo que imaginaba, ya que tuvo caídas de más del 70%. Pero bueno, volvamos a Elemental. Acá, también nos están mintiendo. Según The Numbers, las caídas han sido del 38% desde la primera semana, y llegaron a un 62% en la octava semana, después un 44%, un 50% y un 28%, la última. De 28% a 12% hay una diferencia. Tenemos muchas corrientes de ingresos diferentes, pero en la taquilla que estamos viendo ahora debería superar el punto de equilibrio en términos de recaudación, agregó Morris. Y luego, tenemos ingresos de transmisión, parques temáticos y productos de consumo. Esta será, sin duda, una película rentable para la compañía de Disney. Pero bueno, si tenemos en cuenta el resto, como los ingresos por Disney+, los parques temáticos y los juguetes que se venden, puede ser que haya recuperado algo del marketing, pero no creo que todo. Recordemos que Disney+, es una plataforma muerta, los parques están vacíos y los juguetes, bueno, eso creo que se están vendiendo relativamente bien. Al menos no encontramos nada sobre estanterías con los personajes de Elemental con descuento, como pasó en el caso de las tortugas ninjas cao mutante. Eso sí, fue algo vergonzoso. Al menos con la venta de juguete, quizá puedan recuperar algo de lo invertido, ¿no? Tampoco hay que ser demasiado pesimista, ¿cierto? En fin, gente, hasta acá el video. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón. Suscríbete, no seas rata, y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.